En 1977 se estrenó Star Wars, la primera película de una franquicia que se acopló tanto a la cultura popular que con sólo tres películas por aquellos años, la historia protagonizada por Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford dio fruto a múltiples cómics, libros, animaciones y un especial de Navidad del cual es mejor no hablar. En estos cómics y novelas, por lo general, se evitaba hablar con detalles sobre los eventos que ocurrieron algunos años antes que las películas, porque ya se tenía planeado hacer una trilogía que ocurriría en esa época. Es más, el creador, George Lucas, tenía planeado también hacer una trilogía de secuelas. En 1983, Mark Hamill contó en una entrevista que George Lucas se le acercó para preguntarle si le gustaría volver a la saga en una futura película donde él aparecería para pasar el mando a una nueva generación de héroes. Mark Hamill aceptó y le preguntó cuándo comenzarían las grabaciones, a lo que George Lucas le respondió que sería más o menos en 2011. Es decir, George Lucas estaba planeando ya las películas que haría 30 años en el futuro. Estableció que trabajaría en esa continuación en una fecha tan lejana porque primero crearía la trilogía de precuelas. En la primera mitad de los años 90, podías observar a este creador muy entusiasmado por trabajar en dichas películas. Pero ya para 2005, luego del estreno de la última de esa trilogía de precuelas, algo dentro de él cambió. Aquella motivación y buena vibra que él sentía por crear algo de Star Wars se había... deteriorado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Acaso hacer esas tres películas lo agotaron mentalmente? Pues sí, pero este cansancio no se originó en el esfuerzo propio de hacer esas películas, sino de aguantar la reacción de los fans, quienes no iban a tener piedad con estas precuelas, en especial con los episodios 1 y 2. George Lucas es un genio para crear historias, mundos, todo un universo ficticio, una franquicia millonaria, pero esto no significa que su trabajo sea perfecto. En el episodio 1, las críticas cayeron más que nada en Jar Jar Binks, un personaje que es el recurso cómico por su forma de ser tan torpe y descuidada, cosa que se podía percibir como infantil. Y si bien muchos niños vieron esa película en el estreno, también la fueron a ver personas que eran niños cuando salió la trilogía original, y que no iban a recibir con los brazos abiertos a un personaje con una actitud como esa. Las opiniones respecto al episodio 2 tampoco fueron las mejores. Sin embargo, la cosa no terminó simplemente en críticas a la película. Ojalá hubiese sido solamente eso. Verán, a día de hoy es hasta esperable, lamentablemente esperable, que si aparece un personaje muy irritante en una serie o una película, su actor reciba amenazas de muerte. Da igual si ese desagrado se debe a que el personaje sea literalmente cruel y malvado, o que tan solo sea incómodo, pues eso mismo le ocurrió al actor que interpretó a Jar Jar Binks. Su nombre es Samet Best. Después de recibir tanto odio, el actor terminó con depresión. Incluso consideró la posibilidad de acabar con su vida. Recuerden que estamos hablando de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. En ese entonces, el mundo no sabía que existía gente lo suficientemente idiota como para amenazar a un actor por un personaje que interpretó. Esa reacción de los fans quizás fue lo que desanimó a George Lucas a hacer la trilogía de secuelas que tenía planeado con 30 años de anticipo. Y, en su lugar, en 2012, vendió a Disney y su compañía Lucasfilms y con ello Star Wars. Esa noticia no fue tan mal recibida en aquel momento. Repito, en aquel momento. Porque no se sabía lo que iba a salir de ahí. Varios aún tenían en la mente la mala recepción de la trilogía de precuelas. Y que quizás Disney lo podría hacer mejor que el mismo creador. Después de todo, ya había ocurrido con anterioridad que un tercero terminó creando algo mejor de lo que podía ser George Lucas. En el año 2003, después del estreno de El Ataque de los Clones, pero antes de La Venganza de los It, salió una serie animada llamada Guerras Clónicas. Serie que emitieron por aquellos años en Cartoon Network y que fue hecha por Gendy Tartakovsky, creador del laboratorio de Dexter y Samurai Jack. Como George Lucas estaba muy ocupado trabajando en la siguiente película, no tuvo tiempo para supervisar lo que Gendy estaba haciendo con la serie animada. Aun cuando esta serie animada tenía la tarea de presentar a un personaje que sería importante en La Venganza de los It, el General Grievous. Y Gendy lo hizo a lo grande. Teniendo nada más que la apariencia del personaje, Gendy lo imaginó como una máquina de matar, ágil y letal, que daba gusto ver cómo peleaba. Y acompañó su primera aparición con un tema musical que solo multiplicaba el suspenso que el personaje emitía. El problema. George Lucas no compartía esa visión del personaje. En el episodio 3, el General Grievous no iba a ser alguien imparable, sino que todo lo contrario. Se movía lento, parece que tuviera joroba y además tosía constantemente. En cuanto George Lucas tuvo tiempo para ver lo que Gendy había hecho con el nuevo personaje, solicitó que se incluya algo en la serie que justifique cómo Grievous pasó de esto a esto, ya que guerras clónicas ocurre antes del episodio 3. Así que, en el último capítulo de la serie animada tuvieron que hacer que Grievous sufriera grave daño para justificar la tos y la poca agilidad en la película. El Grievous de Gendy es mucho más sorprendente. En 2008 se estrenó una película animada en 3D llamada Star Wars La Guerra de los Clones, y luego le siguió una serie animada del mismo nombre. Con esto, la serie 2D hecha por Gendy dejó de ser canon, si es que alguna vez lo fue. Esta nueva versión 3D ahora sí fue supervisada por George Lucas. Y por supuesto, aquí también tenemos al General Grievous, pero está tal y como George Lucas lo quería. Es decir, lento y con tos. Cuidado ahí, no estoy diciendo que la serie de Gendy sea mejor que la serie del 2008, solo estoy hablando específicamente de este personaje. ¿Por qué George Lucas vendió Star Wars precisamente a Disney? Simple, porque confiaba en ellos, específicamente en Bob Iger, quien era el CEO de Disney por aquel entonces. George Lucas tenía algunas ideas para la trilogía de secuelas que estaban por hacerse, y él creyó ingenuamente que Disney utilizaría sus ideas para hacer esas películas. No obstante, se llevó la decepción más grande cuando asistió a la primera reunión con Bob Iger y Kathleen Kennedy, quien se convirtió en presidenta de Lucasfilms después de que Disney lo comprara. El objetivo de esa reunión era conversar acerca de la historia que se abarcaría en episodio 7. Fue allí donde George Lucas descubrió que la película en la que estaban trabajando no tenía nada que ver con su visión. Pero ese no fue el primer cambio que hizo Disney. Hasta antes de la compra, lo que era canon o no en Star Wars era determinado por la siguiente escala de prioridad. Primero estaban las películas, luego la serie de televisión de 2008 y finalmente la mayoría de libros y cómics. Todo es canon siempre que no vaya en contra de algo que esté más arriba. No obstante, cuando Disney tomó el control, declaró que todo dejaba de ser canon en excepción de las seis películas y la serie de televisión del 2008. Esto con la idea de que los escritores tengan más libertad para contar historias. Así que, para dejar totalmente en claro que todos los cómics y libros anteriores ya no eran canon, Disney les agregó la etiqueta de leyendas. Con ello en mente, Disney estrenó la primera de la trilogía de secuelas. El episodio 7 fue bien recibido, pero no tanto por mérito propio de esta película, sino porque la gente estaba emocionada de tener otra película de Star Wars en live action, algo que no había ocurrido desde 2005. Pero aún con eso, la película fue criticada porque su historia tiene muchas similitudes al episodio 4. Otro punto que también fue criticado es que uno de los malos, Kylo Ren, fue derrotado por dos personas que no habían utilizado un sable de luz en su vida. No obstante, eran más las personas que estaban encantadas con el regreso de Star Wars al cine. Era como, sí, sé que esta película tiene sus fallos, pero no ha habido un estreno de Star Wars en muchos años, así que hay que disfrutar esto. Un año después sale Rogue One, una película que se ubica un poco antes del episodio 4, y fue bastante bien recibida. Con lo cual, parecía que Disney haría un buen trabajo, y que, de ahora en adelante, todo iba a estar bien. Hasta que en 2017 salió el episodio 8. Esta película demostró que Disney no tenía ningún gran plan para la historia. No habían planeado qué exactamente se iba a contar en esas tres películas, porque casi todo lo que el episodio 7 había construido fue menospreciado por el episodio 8 para tomar un nuevo rumbo. Hasta antes, toda la saga de Star Wars trataba sobre un elegido, una persona que estaba destinada a convertirse en héroe. Eso también ocurre en el episodio 7, dirigido por J.J. Abrams. Pero en el episodio 8, dirigido por Rian Johnson, se cambia la idea de un elegido para que ahora sea, cualquiera puede convertirse en héroe. Que tú puedes estar de acuerdo o no sobre si ese mensaje es mejor o peor, pero de que rompe con todo lo que había sido Star Wars hasta ese momento, claro que lo hace. Sin mencionar que hubo otro momento en esa película que chocó a los fans como que te abofeteen con una piña. Luke Skywalker, quien fue el héroe en la trilogía original, se había convertido en un perdedor que prefirió el exilio antes que hacer frente a sus problemas. Esto, a los fans más de antaño, les dolió. Ver a su héroe convertido en alguien deplorable. La película da una explicación de ese cambio, pero no es convincente. Aunque no todo está perdido. Entre la trilogía original y la trilogía de Disney, hay muchos años de historia que no se ha contado. Estos espacios en blanco son oportunidades para que se narren más eventos sobre Luke Skywalker, y así su forma de ser en el episodio 8 no esté tan... mal sustentada. Quédense con esta idea, por favor, más adelante lo retomaremos. Esa mala recepción le pasó factura a Disney, al menos un poco. Si el episodio 7 recaudó más de 2 mil millones de dólares, el episodio 8 consiguió 1.300 millones. Obviamente, esta disminución no les iba a llevar a la quiebra. Claro que seguían ganando muchísimo dinero con esa película. Además, seguro que se recuperan con el tiempo, ¿verdad? Pues no. La situación no mejoró para ellos cuando se estrenó Han Solo en 2018. Eso sí, esa película recibió críticas mejores por parte de los fans. Aún así, le fue mal en taquilla. Se quedaron por debajo de los 400 millones. En contraposición, todas las otras películas de Star Wars hechas por Disney habían logrado generar al menos mil millones. ¿Por qué tan poca gente fue a verla? El motivo principal de que esta película haya movido tan pocas cifras es que Disney trató a Star Wars como si fuese Marvel. A día de hoy, Marvel Studios puede buscar en el fondo del barril, encontrar un superhéroe poco conocido, hacerle una película y muy probablemente será un éxito, porque ya tienen un público que confía en la marca Marvel Studios. Esto es algo que Disney aún no había logrado con Star Wars, en especial cuando la película anterior a Han Solo fue tan... pizza con piña. Disney no entendió que aún no podía permitirse sacar cualquier película y tener el éxito asegurado. Han Solo es un personaje que vimos por primera vez en el episodio 4, y esta película pretendía contarnos el pasado de este personaje. ¿Qué hizo exactamente Han Solo antes del episodio 4? Pues a muy poca gente le importaba conocer esa respuesta. Una película sobre Obi-Wan hubiera sido más interesante. A eso quisiera añadir otra característica de la película que a mí no me convenció, y es que el actor elegido para interpretar a este Han Solo joven no se parece lo suficiente al actor original. Para mí, esto también tiene que ver con que Disney trató a Star Wars como si fuese Marvel. Tomemos de ejemplo a Peter Parker. Son muchas las personas que han dibujado su rostro a lo largo de la historia. Hay tantas versiones que prácticamente no existe una restricción en su apariencia más allá de que parezca un hombre neoyorquino promedio que sea joven. Con eso en mente, hay un amplio rango para buscar un actor para interpretarlo. Pero no puedes hacer eso con Star Wars. Han Solo es un personaje cuya primera aparición fue con un actor real, pero incluso cuando aparece en un cómico en la portada de un libro, la ilustración intenta parecerse al actor. Entonces, este es el rostro de Han Solo. Él es Han Solo. No existen múltiples versiones de distintos artistas, por lo que si deseas hacer un casting para buscar a alguien que interprete a un Han Solo joven, no puedes permitirte la libertad que tendrías con un personaje de Marvel, sino que estás obligado a buscar un actor cuyo rostro se parezca. Los bajos ingresos de esta película debieron asustar a Disney, quienes comenzaron a preocuparse en qué hacer con el episodio 9 a estrenarse en 2019. Decidieron volver a traer a J.J. Abrams para trabajar en el final de la trilogía, y esa última película fue caótica. Prácticamente, J.J. Abrams anuló el mensaje de Rian Johnson de que cualquiera puede ser un héroe para volver a la antigua un concepto sobre un elegido. También tuvo que traer de regreso a un clásico villano para que sea el malvado a derrotar, y más decisiones apresuradas para que exista un final a la saga que sea aceptable. Aún así, la película recaudó menos que el episodio 8. La trilogía de Disney podría definirse como un desorden. Kathleen Kennedy, quien, recordemos, ocupa el cargo más alto en Lucasfilms desde que George Lucas se fue, nunca planeó una historia para contar en esas tres películas. Es por eso que Rian Johnson tuvo tantas libertades creativas. A ella no le interesó supervisar algo. Estaba más ocupada asegurándose de que haya mujeres y minorías en las películas que se olvidó por completo de algo importante, la historia. Ese fue el gran error de Disney con Star Wars, pero no fue el único. En 2013, vendieron la exclusividad de hacer videojuegos de Star Wars a la compañía más amada por todos, Electronic Arts. Ellos, en 2015, publicaron el juego Star Wars Battlefront, que no fue un mal juego, pero salió sin modo historia. Intentaron no repetir dicho error con la secuela, Battlefront 2, el cual sí contó con modo historia, pero también con algo terrible. Las cajas de botín. Gastar tu dinero por tener la posibilidad de conseguir este objeto que tanto quieres. Cuando saltó la polémica, un usuario de Rage se quejó por todos esos elementos del juego a los que no podías acceder si no comprabas las cajas de botín. De verdad, pagué 80 dólares para tener a Vader bloqueado. Y aquí, Electronic Arts apareció para unir a toda la comunidad, porque nada une más a la gente que el odio hacia un enemigo en común. Una cuenta oficial de Electronic Arts le respondió a este usuario diciendo que la intención es darle al jugador la sensación de orgullo y logro tras desbloquear diferentes héroes. También trataron de justificarse diciendo que los costos para desbloquear el contenido están basados en análisis durante la beta. Esta respuesta de Electronic Arts se coronó como el comentario con mayor cantidad de negativos en la historia de Reddit. Al parecer, Disney se comunicó directamente con Electronic Arts para que apliquen acciones correctivas al juego lo más rápido posible. Afortunadamente, el tirón de orejas sirvió. En 2019, Electronic Arts sacó Star Wars Jedi Fallen Order, un videojuego centrado en el modo historia, sin cajas de botín ni microtransacciones abusivas. De hecho, es un juego que recomiendo. En 2019 se estrenó la serie El Mandaloriano en Disney Plus, la cual fue producida por Jon Favreau y Dave Filoni. A Jon Favreau muchos ya lo conocerán por haber dirigido la primera y segunda película de Iron Man, y también por interpretar al personaje de Happy. Así que permítame presentarles a Dave Filoni. En 2005, él se encontraba trabajando en la recientemente estrenada serie de Nickelodeon Avatar La Leyenda de Aang, cuando fue contactado por Lucasfilms para una oportunidad de trabajo. Dave Filoni era fan de Star Wars, así que habría sido una locura no aceptar. De esta forma, él se convirtió en el director de la serie animada 3D La Guerra de los Clones de 2008, y allí estuvo trabajando feliz por seis temporadas, hasta que llegó Disney. Ellos, en cuanto tomaron las riendas de todo, ordenaron cancelar La Guerra de los Clones y empezar con otra serie enfocada en la trilogía original. Así fue como Dave Filoni comenzó a trabajar en una nueva serie de Star Wars, Rebels, y años después en la serie live action El Mandaloriano, serie que recibió buenas críticas por todas partes. En 2020 se estrenó la séptima y última temporada de La Guerra de los Clones. Dave Filoni volvió para encargarse de cerrar la historia que Disney había cancelado. También ese año se estrenó la segunda temporada de El Mandaloriano, la cual recibió críticas tan favorables como la primera temporada. En 2021 se estrenó una serie animada en 3D, El Lote Malo, la cual fue muy bien recibida por el público. En septiembre de este año se estrenó la serie animada Visions, la cual, a diferencia de todas las series anteriormente mencionadas, cada episodio de Visions sigue una historia distinta, y de hecho, cada episodio es animado por distintas compañías. Por ejemplo, uno de sus episodios fue hecho por Trigger. Un poco más tarde, en noviembre, se estrenó el libro de Boba Fett, serie donde Filoni también estuvo involucrado, pero no fue ni de cerca tan buena como sus anteriores trabajos. Esta serie tenía demasiados momentos lentos o fuera de lugar, como cuando aparecen unos chicos con vehículos de colores estilo Power Rangers, o donde uno de ellos, antes de disparar, da una vuelta innecesaria pero muy dramática. Todo eso es una historia que pretendía tener seriedad. En 2022 se estrenó la serie de Obi-Wan, y aunque fue muy agradable ver a varios actores retomar sus papeles, tuvo momentos tan incongruentes como que unos tipos malos que intentaban secuestrar a alguien se detengan por culpa de unas ramas. Eran situaciones que solo estaban allí para añadir suspenso artificial, o solo para que la historia pueda ocurrir como se supone que ocurra. Hay más series confirmadas que se estrenarán en el futuro, pero ¿y qué hay de las películas? No se ha estrenado ninguna desde el episodio 9. Pues bien, ocurre que en noviembre de 2017, antes del estreno del episodio 8 dirigido por Rian Johnson, Disney había confirmado que se iba a realizar una trilogía de películas hecha enteramente por Rian Johnson. Pues, luego de la recepción del episodio 8, no es que esta trilogía de Rian Johnson se haya cancelado. Oficialmente solo está en pausa, ya que no tienen ningún apuro que estas películas estrenen pronto. Lo que sí está confirmado es una película dirigida por Taika Waititi, el que hizo la tercera y cuarta película de Thor. Bueno, en realidad está supuestamente confirmado. Ya nadie está seguro de nada, ni siquiera el propio director. Otra película que se había confirmado era Row Squadron, dirigida por Patty Jenkins, y se estrenaría en diciembre de 2023. No obstante, Disney removió esta película de su lista de estrenos. Con lo cual, el futuro de esta película, así como la película de Taika Waititi, así como la trilogía de Rian Johnson, es incierto. Por lo visto, Disney tendría miedo a sacar películas que sean simplemente cualquier cosa. Mejor tarde que nunca, supongo. Ahora, quisiera mencionar una hipótesis mía muy optimista. Demasiado optimista, de hecho. Hipótesis mía que sugiere que quizás las futuras películas de Star Wars ya no tendrán tanta inclusión forzada, pero que no la abandonarán por completo. Ya sabemos que Disney necesita hacer esto para aparentar ser buena gente. De esa forma, se les ocurrió crear Star Wars La Alta República. La Alta República no es un lugar, es una época, 200 años antes del episodio 1 aproximadamente. A través de un tráiler en 2020, Lucasfilms confirmó que ha formado un equipo especial de creadores con el objetivo expreso de elaborar libros y cómics con la etiqueta de Alta República, cuyas historias ocurrirán 200 años antes del episodio 1. En dicho tráiler, había algo que te hacía suponer que dichas historias tendrían cierta carga de inclusión forzada. Quizás no tanto ni tan obvio como por ejemplo el teaser tráiler de High Guardian Spice, pero sospechabas que había algo que se estaban trayendo entre manos. Pues bien, aquí viene mi hipótesis. Quiero creer que La Alta República es una estrategia de Disney para mover casi toda la inclusión forzada hacia esta colección de libros y cómics. El daño que hagan aquí será minúsculo. Me explico. No importa que, dentro de La Alta República, se establezca que el Jedi más poderoso es un personaje insípido con una historia mediocre, pero que es bisexual y de género fluido. Porque como este hipotético personaje no aparece ni es mencionado en las películas o en las series de televisión, los escritores de La Alta República deberán hacer algo con este personaje para velar por la continuidad. Es decir, tendrán que matarlo o reducir sus poderes o hacerlo desaparecer de alguna forma. Mi hipótesis es que La Alta República es una estrategia de Disney para aún contar con la inclusión que tanto les gusta presumir a ellos, pero que, al mismo tiempo, también les sirva como cuarentena. Y así estos escritores que no tienen talento y solo saben crear personajes queer, no puedan contagiar a las películas o series de televisión, que es lo que suele mover más dinero que los libros y cómics. Otro motivo por el cual a varios fans no les gustó este anuncio de Star Wars es que, si se hubiese podido elegir, muchos habrían preferido que la época seleccionada para contar historias no sea La Alta República, sino La Antigua República, la cual, como sugiere el propio nombre, es una época muy remota, mucho más remota que La Alta República. Para que te hagas una idea, el videojuego Star Wars Caballeros de la Antigua República ocurre como 4.000 años antes de las películas. Por cierto, recuerdan que a la mitad de este video dije que hay una oportunidad de que se haga una historia que justifique por qué Luke se convirtió en lo que vimos en el episodio 8. Pues aquí entran las series que ha hecho Dave Filoni, las que ya han salido y las que están por estrenarse. Series que ocurren después del episodio 6, pero antes del episodio 7. Aquí podría ocurrir alguna situación tan fuerte para el personaje de Luke Skywalker que ayude a darle más credibilidad a su cambio de personalidad para el episodio 8. Ya los fans comenzaron con sus teorías. Cosas como que Dave Filoni planea con sus series contar un gran evento dentro del universo de Star Wars que involucrará a varios personajes. Algo como lo que es una película de Avengers dentro del universo de Marvel. Y eso es todo. Me gustaría terminar el video diciendo que el futuro de Star Wars era muy brillante, pero realmente nada está garantizado. Lo que suena más prometedor solo son rumores. Entonces, ¿cómo sabemos qué le va a deparar a la franquicia? Creo que el día que se estrene una película episodica de Star Wars en el cine y esta película reciba buenas críticas, ese día se podrá decir que el futuro de Star Wars es prometedor. Hasta entonces, solamente tenemos series. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!